Buenas noches Corrientes, vamos con las palmas arriba, las palmas arriba Corrientes Cumbia Virtual, los chicos de Suspiros, desde Riachelo, en vivo Vamos con las palmas arriba, para Gareca, Villa Palacio Barranquera Saludos para Meli, Agustín, Ale, Paloma, para mi hija Nayara, con cariño Arrancamos todo rico, todo el sabor Los chicos de Suspiros, a pleno, y dale, dale Para todos nosotros, Riachuelo, saludo para Beatriz, a Olfo, Silvana, Sofía, Dani Saludo especial para todos los amigos, todas las familias, todos los seguidores Con cariño, para Sergio, Gaby, Ingrid, todas las familias, y por supuesto, Maxi Canta José Voy a ser, de cuenta que no exististe Saludos para Teresa y Sofía del Montaña Tú de mí, olvida que un día me viste Sigue, 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 René, Carlitos, Papa Ya lo ves, los dos nos equivocamos ¿Cómo? Y es mejor Sí Que otro camino sigamos Y que esta despedida Sea fuera el bien de todos Inventarán un modo Para vivir Para Alicia Y Nati de la Esperanza Sigue, sigue, sigue Te juro que nadie más Te amará como yo Para Leti, Catre, del Sarroque Más hoy Por ti mi pecho al ver Sigue Porque me duele decirte que A ti he llegado muy tarde Y otra vez ¿Cómo? Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Seba Navarro, del San José Por ti ¿Cómo? Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Familia González Mi eterno amor es secreto Del Cañá de Quirós Sigue, sigue, sigue Para todos los amigos Todas las familias corrientes El show de amigos Los chicos de los filos Para toda la gente de Santa Margarita Para la amiga Janina Para Aito Barbosa Todas las familias por supuesto Familia Domínguez Quintana Para el amigo Arturo Para Chili Su hijo Tiago Toda la gente de Cañá de Quirós Seguimos Con todo el ritmo y todo el sabor Para el amigo Polo entonces Vamos Polo Para Jerry entonces Seguimos hablando en vivo Los chicos suspiros Para todas las familias Todos los amigos Para Tito Y Érica de Montaña Para el amigo Pichana La gente de Lanay Sigue, sigue, sigue Sonando suspiros A pleno Y toma pausas Vamos con las palmas arriba Las palmas arriba Y vamos en la de esos ruidos En vivo Yo ya no puedo dejar de quererte Y porque amor me dejas ahora Si yo te di lo mejor de mi vida Mi corazón se ha quedado a solas Y yo moriré Y yo moriré Salud para Cristian Zacanías Y yo Pichuco Zacanetano Maldita mujer Me dejas ahora Y otra vez Sin saber por qué Mi corazón llora Para Patrón Gloria Familia Rodríguez Llevas de mi vida Y no puedo vivir Sin qué De tus recuerdos Hay amores Para la familia Miño De Chacoa Jorge Roque Vero Coco Para Santi Records Dale Santi Santi Records Que está mirando Ahí con cariño Para la familia Por supuesto Para Mario Famoso Y todos los chicos Ahí con cariño Sigue, sigue, sigue Sonando los chicos De sus milos En vivo Sigue nomás Con los palatitos barrios Con la gente del gobierno Por supuesto Muchísimas gracias Por la invitación Vamos a continuar Con todo ritmo Todo el sabor Vamos a bajar Más arriba Sigue sonando José Suspiros A pleno Y dale, dale Para todos Reacciones Pregunto a la noche Si has visto alguna vez Dos seres abrazándose En una misma piel Sigue, sigue, sigue Mi cuerpo es casi tuyo Amigo Alberto Soy Jaluz De San Roque Tu cuerpo es casi mío Para Carlos Sosa Toda la gente se ajuda Dos islas que se buscan ¿Cómo? Entre la niebla Del amor Udito Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Canta José Donde quieran que esté Amor Contigo estaré ¿Cómo? Porque el sol Puede mentir Para Juanma y Noelia Con cariño Porque el mar Puede engañar Sigue, sigue, sigue Todo ritmo Todo puede ser mentiras Pero nosotros Pero nosotros Somos verdad Sigue, sigue Si yo soy tu hombre Juanjo Fernández Y tú mi mujer Lorenzo No hay muerte No hay muerte En el mundo Que consiga Matar Esa historia De amor Sigue, sigue, sigue Para Fernando Y sale De SP Motos Ahí con cariño También Toda la gente Reacción Por supuesto Para Romina Navarro Entonces Para toda su familia Sandovalena ¡Vamos! Sigue sonando Sus huiros A pleno Para el amigo Gula Toda la gente Del sur Que nos están mirando También por supuesto Sigue, sigue, sigue Sigue nomás Vamos con las palmas Arriba Para todos Los que nos están mirando En sus casas Muchísimas gracias Va a sonar el éxito De los chicos Sus huiros 2020 Sigue, sigue, sigue Sigue con las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Para todos Los familiares Vamos a Vamos a Los chicos del grupo Por supuesto Vamos a continuar Sigue Sigue maestro Estamos en vivo Cuando quieras Ares Con las palmas Arriba Las palmas Arriba Suenan sus huiros José A pleno Para toda la gente De Buenos Aires Entonces Para Blanqui Gemma Gonza Para mi cuñado Jorge Entonces Saludos Para Miguelito Y toda la gente De La Veinte Por supuesto Familia Villardo Esto suena Y esto dice Tú estás siempre Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú Para olvidarme Yo le instigo Cómo quieres tú Que te olvide Quizás tú Siempre tú 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste amor Para olvidarme Cómo Cómo quieres tú Cómo quieres tú Que te olvide Quizás tú Siempre tú 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 Siempre Mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada 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 La solución No sé Cómo olvidarla Y yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Se va Se va Los chicos de Seofino Por supuesto Para todos nuestros familiares Con mucho cariño Se va Para toda la familia De los músicos Con mucho cariño Se va Los chicos de Seofino Y dale Que se fue Seguimos Con todo el sabor Con las palmas arriba Con las palmas Las palmas Las palmas arriba ¿Qué suena, Pali? Para todos nuestros amigos De todas las familias Suspiro Más pleno En vivo Con todo el ritmo Con todo el sabor Suena el éxito 2020 Para Mica y Fer Despira Me demoré La soledad De un cuarto oscuro Eso Cuando sentí El gran placer De tu desnudo Y te inventé Aquel castillo De locuras Sí Pensé saber Que para mí Fue lo prohibido La gente La voz es la mera Las horas La razón De mis pecados Unos minutos Tu señor Después los hago Porque dejaste Que probara De tus besos ¿Cómo? Si para todos Eres tú La gran señora No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir En otros brazos Permitime vivir Permitime vivir Como tu esclavo No me dejes pagar El pecado de amarte El pecado de amarte Hasta el cansancio No me dejes morir No me dejes morir En otros brazos Permitime vivir Permitime vivir Permitime vivir Permitime vivir Como tu esclavo No me dejes pagar El pecado de amarte Hasta el cansancio Sigue, sigue, sigue Todo el ritmo Todo el sabor Para todos los amigos Toda la familia Los músicos Para toda la gente El Dorado Para vos Cintia Para el amigo Ale Solís Entonces Para vos Ale Para el Sigue Y toda la familia Cabral del barrio San Antonio También con mucha barilio Para Patelito Toda la familia Sigue, sigue, sigue ¡Hueva! ¡Hueva! Seguimos Por supuesto Con todo ritmo Todo el sabor Muchísimas gracias A todo el gobierno Y a toda la producción De Corrientes Compia Al sonido Por supuesto Espectacular Sigue ¡Hueva! Para Vito y Sabrina Entonces Para mis hermanos Entonces Carlos Miguel ¡Hueva! 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 Que más arriba Lo va a cantar José Gustavo Fernández Con todo ritmo Todo el sabor Con todos amigos Esto suena Porque Se yepa el hombre Que lleno Te has paseado Un amor bonito Canta José Gustavo Hoy resulta El ser tan chiquito Con todo el chingo El sonido Entre tus siguientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Al entender Que me querías Pero con todo y esto Estoy tranquilo Porque sé Que amé Tus cosas buenas Y las malas Perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre Olvidaré Y una vez No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí ¿Cómo dice? Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saber Que he querido De lo que más Me he querido No noки Día No 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 no. El sonido Los chicos Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos En vivo Corrientes Conté lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú lo hiciste feliz, que en mi adiós te deseo lo mejor No sé dónde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres amor, ahora a mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Para todos los amigos, por supuesto, todas las familias que nos están mirando en su casa Mi amigo Gula, Raúl Anderete, que nos están mirando Mi amigo Henry, todas las familias, por supuesto Sigue todo el ritmo, todo el sabor Pase De suspiro, mueva, mueva Para Santi Records, también que nos están mirando, por supuesto Sigue nomás Sigue nomás, para el amigo Chicle de la Rinconera, entonces Cuenta el amigo Chile de Cañá de Guido, también, por supuesto Para el amigo MacGyver Para la familia de Villoto, Santa Margarita Suena Suspiran el amor A pleno Vamos con las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba Y tomar pa' vos Para toda la producción del convivente de Copia de Betón Al gobernador, muchísimas gracias A todos los amigos músicos Sigue todo el ritmo, todo el sabor Dale, dale A todas las familias, los músicos A la Teresa, Sofía A la familia González de Cañá de Guido Y ahora Quien completa mi vida Sigue Que ha sido No podré construirla Sigue todo el ritmo, todo el sabor Te fuiste Y no pude olvidarte Llevabas La razón de mi parte No me puedo rendir A la idea de perder Lo que has hecho en mí Porque sé que jamás Volverá a suceder Y lo cantamos Esto suena y esto dice No quiero más amor Que tu amor Aunque me traiga dolor Más no puedo estar sufriendo Sí No quiero que te quieran por mí No quiero quedarme así En medio de este incendio Yo no quiero lastimar el corazón De que no vive conmigo Pero si he equivocado he de vivir Prefiero que sea contigo Muchísimas gracias a toda la producción Recorriente Jumbia Así pasan los chicos Grupo Zopinos Gracias a toda la familia A todos los amigos Y gracias a la próxima Que se les dije en un día A cada uno de ustedes Se va Los chicos de Zopinos Desde Riachano A pleno A todos nuestros amigos A todos nuestros seguidores El saludo especial Para todos ellos Nos vamos Muchísimas gracias A Tony, Guillermo A toda la producción Se va Se va Se va Se va Se va Y dale Que se fue Si Si